La liberación de todo abuso, mentira y manipulación. La ausencia de expectativas en armonía con el amare en la conciencia y la acción, con humildad, discernimiento, bondad y mansedumbre de corazón, es la máxima muestra de elevación y libertad que permite a cualquier ser vivo trascender toda adversidad y sufrimiento hasta llegar al lugar divinamente correcto, mientras aprende, evoluciona y colabora en el servicio al creador y al universo. La única salida que le permite a cualquier individuo escapar y trascender todo intento de manipulación es el abandono de todo interés y deseo egoísta, la ausencia de expectativas, vivir el único momento real y verdadero que es el presente y dar amor incondicionalmente pero con equilibrio, discernimiento, humildad y mansedumbre de corazón. Quien no espera nada, ni guarda para sí mismo o sus semejantes interés egoísta alguno, no tiene nada que perder. Por lo tanto, aquel que nada espera y todo lo da desde el amor de su corazón, tiene asegurado el sostén de la fe, la sabiduría y el amor del Creador, fluyendo a través de todo lo que ese individuo es en conciencia, mente, pensamiento, sentimiento, palabra y acción. El que ama divinamente sin esperar nada a cambio, avanza inmutable, carente de miedo, duda y temor, pues donde no hay interés o deseo egoísta alguno, no tiene lugar, poder o entidad, ningún intento de soborno, abuso, engaño o manipulación. Eres libre desde siempre y para siempre en la medida que ames, practiques el bien hacia ti, hacia tus semejantes y hacia tu entorno, con equilibrio, discernimiento y equidad. Mientras no te vuelvas por ignorancia, necedad o iniquidad, esclavo de tu propio ego o el ego de los demás. Mientras no cedas a la ilusión del deseo, que jamás queda satisfecho porque siempre quiere más. Mientras seas leal a tu naturaleza y esencia divina interna la que siempre te guía y te guiará hacia el amar, compartir, construir y perdonar. Nadie puede manipularte excepto que tú lo permitas y la única forma de trascender la manipulación es la liberación a través del amor en la conciencia y la acción, hacia uno mismo y hacia los demás, hacia todos y todo lo existente manifiesto e inmanifiesto, a través del abandono de todo deseo e interés, permitiendo que nuestro Padre Creador guíe y sostenga nuestra existencia a través de la manifestación causal de todo lo que sucede en nuestra existencia. La única forma de liberarse de toda limitación, abuso, engaño, mentira, es amando sin expectativas ni condición, devotamente y a pesar de todo, a todos y a todo, en todo momento, circunstancia y lugar. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.